Diputados andinistas aprueban con 73 votos a favor una reforma y adición a la ley para la promoción de generación eléctrica con fuentes renovables, lo que en teoría se traducirá a una reducción a la tarifa eléctrica. Guli Narváez nos amplía. En junio se anunció la reducción de la tarifa energética en apenas un 3%, lo que fue considerado como una burla para la población. Este 8 de septiembre, el Ejecutivo envió con trámite de urgencia la ley de reforma y adicción a la ley 532, ley para la promoción de generación eléctrica con fuentes renovables y sus reformas. Esto implica un proceso de negociación con generadores de energía eléctrica y sus contratos, con el objetivo de reducir la tarifa energética. El diputado Gualmaro Gutiérrez reconoció el golpe que atraviesan los nicaragüenses por este servicio. Esto es una demanda de todos los sectores de nuestro país, sociales, económicos y productivos. Según el gobierno, Nicaragua tiene el 98% de cobertura a nivel nacional, donde la población tiene servicio de energía eléctrica. El diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, abogó para que sean incluidos todos los sectores. Después de casi 14 años, el gobierno se ha quedado estancado. El avance de la interconexión nacional. Hemos venido señalando la necesidad de revisar esos contratos y darle un esfuerzo de llevar la interconexión hasta Bilue. Y no se ha hecho ningún esfuerzo en esa dirección. Obviamente cuando negocias tienes que tener elementos para renegociar y lo que estás haciendo es bajando los precios actuales, contractuados, que están en el contrato, a contraposición con el tiempo, para que te puedan aceptar esa negociación consensual. Esto va a impactar de manera directa en la reducción de la tarifa actual de energía eléctrica. Y va a beneficiar a más de un millón doscientos mil usuarios de energía eléctrica que tiene actualmente nuestro país. Se espera que esta renegociación finalice antes de octubre. Con esta reforma se pretende que se asigne un menor subsidio del presupuesto de la República para el sector energético. Y que este sea destinado para otros sectores. Willy Narváez, Acción 10. ¡Gracias!